Argentina de nacimiento, aunque el origen de su familia es sirio, Jam Jam es el secretario general de la asociación de musulmanes homosexuales LGTB AMO. Primero fue católico y después perdió la fe, pero no en Dios, sino en las personas. Cuando visitó la mezquita de Estambul, Jam Jam entró CAF, no creyente en árabe, y salió musulmán. En esta entrevista nos habla de la soledad en que vivió los primeros momentos por la invisibilidad del hecho homosexual en la comunidad musulmana barcelonina. Aún así, indica que en la capital catalana la comunidad islámica ya conocía su opción sexual. Por eso se decidió, gracias a las posibilidades que ofrece Internet para conectar gente anónimamente, a empezar un camino para crear una asociación de musulmanes homosexuales LGTB. Jam Jam se muestra crítico con la actitud de los musulmanes hacia la homosexualidad, pero también con la de los homosexuales hacia los musulmanes. E indica que esto le ha hecho perder amigos en ambos colectivos. En quin moment et converteixes a l'islam? A partir d'aquí una mica, explica'ns la teua historia personal que et conduís a fer-te una cosa. La historia personal, aunque es un poco larga, es muy bonita. Porque yo fui criado en una familia católica apostólica romana en Argentina. Soy el tercero de seis hermanos varones y desde chico siempre sentí lo que se llama comúnmente como la vocación para el sacerdocio. Tengo cinco años de estudio en el Seminario Mayor de Córdoba y por diferentes circunstancias de la vida llegué a perder la fe. Pero no la fe en Dios, sino la fe en las personas, la creencia en las personas. Lo que me llevó a alejarme de mi práctica de la fe, de mi práctica de la religión que tenía en ese momento y me llevó a buscar diferentes cosas y tuve unos años un poco complicados, digamos. Con el pasar de los años yo sabíamos en mi casa de que nuestro apellido proviene de una familia siria, pero el único dato que teníamos era ese. Con el pasar de los años me pongo a averiguar la procedencia del apellido, que es Sam Sam, que es el que uso como nombre, siempre ha sido así. Y ahí cae todo lo que es el mundo árabe en sí. Yo tenía todos los preconceptos y todos los prejuicios que tiene cualquier persona occidental hacia el mundo árabe y más todo cuando, aparte del mundo árabe, empecé a averiguar todo lo que es el tema del Islam y todo lo demás, como religión, como forma de vida y todo lo demás. ¿De alguna manera va a ser como un retroparte a un pasar de la tegua en tu familia? Sí, sí, sí. Creo que es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos, de saber de dónde venimos o de quién venimos, ¿no? Y yo había encontrado esa historia de los Sam Sam, esa historia tan bonita, que somos una familia ancestral, de una línea genealógica, que partimos de la época del profeta Abraham, Ibrahim en árabe, y me llamó mucho la atención. Y sobre todo el hecho de empezar a conocer con otros ojos el Islam y la religión. Y siempre se te hizo llamado, en occidente lo catalogamos como llamado de Dios, en árabe no existe esa terminología, pero como soy occidental lo puedo decir, siempre se te hizo llamado hacia Dios y el día que entré por primera vez en una mezquita, fue en la mezquita azul de Estambul y siempre dijo que entré ateo y salí musulmán. Y ahí empezó mi historia con el Islam. Te vas convertir al 2007? 7, exactamente el 25 de mayo del 2007. ¿Cuándo va haber alguna, diguem, o vas sentir algún tipo de contradicción o no a la hora de ser-te musulmán y ser homosexual? Y a partir de aquí, a poco has presentat una asociación, una asociación de musulmans i homosexuals. Explica-nos una mica com va surgint arran de la teua historia y arran del que es viu, del que es viu el col·lectivo de musulmans i homosexuals. Sí. Paradójicamente, yo nunca en mi vida personal y en mi identidad sexual, nunca sentí la necesidad de estar dentro del armario con respecto a mi identidad sexual. En mi casa se vivió como algo normal y como algo, lo quiero decir, cotidiano, pero no significó un problema para lo que es mi familia y mi núcleo que me rodeaba, que en realidad es lo único que me importaba. Pero sin embargo, cuando empecé a estudiar el Islam y sobre todo a escuchar todas las declaraciones de los autoproclamados ulemas de la religión, sabía conscientemente y a conciencia plena de que la homosexualidad, según ellos, está totalmente penada, condenada y hasta incluso con casos de muerte, como son en cinco países árabes. Pero, además de todo eso, yo la necesidad y la creencia en un solo Dios, la ilaha ilala, no hay más Dios que un solo Dios, siempre estuvo presente y fue mucho más fuerte en mí y en mi interior que todas esas cosas que podían decir los solemas o no. No te voy a negar que durante estos años, digamos, me metí dentro del armario simbólicamente y no lo negué, mi condición, mi identidad sexual, pero tampoco se la dije a nadie, tampoco me lo preguntaron. Yo no voy por la vida preguntándole a la gente con quién se acuesta o con quién se levanta y cuando me hacían preguntas de ese tipo simplemente las evitaba o me escabollía. Y hablando del nacimiento de la asunción, ¿vas sentir necesidad de encontrar gente que estigués en la misma situación a la hora de crear que va ser el que va motivar a impulsar esto? Es justamente el nacimiento de amo. El síndrome de ostracismo que te genera ser diferente dentro de lo diferente y más diferente aún, hace que te creas tú mismo la necesidad de encontrar gente igual a ti. Y hoy en día es con las maravillas de las redes sociales y los buscadores y todo lo que es el mundo de internet, las comunicaciones son mucho más cercanas y nos acercan mucho más a todos. Y solo la cuestión es sentarse frente a un buscador y empezar a encontrar información. Toda la información que pude recaudar en su momento estaba en francés con los hermanos de HM2F, en inglés por alfa tija de Estados Unidos, imam de Londres y Ainer Circle de Sudáfrica. Y no había absolutamente nada, nada, nada de información en castellano, salvo contados documentos y escritos por el señor Ardenur Prado de parte de la Junta Islámica Catalana que siempre han mantenido su postura firme con respecto al tema, firme a nuestro favor. Y ahí es cuando en todos los foros de internet, sobre todo en WebIslam, el foro de habla hispana más grande de todos, empecé a conocer gente con nickname, con anónimos, que tomábamos medidas de seguridad que rozaban lo absurdo completamente y ahí fue cuando nos empezamos a conocer a gente que era igual a uno y ese síndrome de ostracismo y ese armario interno que teníamos es cuando se empieza a abrir de a poco. Y una cosa llevó a la otra, otra cosa llevó a que queremos formar una asociación, otra cosa recibimos el total apoyo de los hermanos de Francia y de Londres y de mucha gente y nos mantuvimos durante cuatro años en un anonimato puro y duro al punto de ni siquiera conocernos personalmente entre nosotros. En algunos casos sí porque compartimos la misma ciudad y hasta la misma mezquita porque todos somos en realidad musulmanes practicantes. Y eso fue lo que llevó a la asociación y hasta antes del 25 de octubre del 2012. Sí, sí, totalmente. La información que había hasta el momento en castellano o catalán era totalmente nula. Sí, pero nos teníamos que remitir toda la información en diferentes idiomas y traducirla con todos los traductores y todo el tiempo que ella conlleva. Pero una charla de tú a tú, como la que yo estoy teniendo en este momento, no la podíamos tener con nadie si no empezábamos de cero a formar un grupo. Tuvimos muy claro que cuando pasamos de grupo, cuando dimos el paso de grupo a asociación, que queríamos ser amo, Asociación de Musulmanes Homosexuales LGTB, pero más que amo por el nombre es porque amo de la misma forma que Dios nos ama a todos y de la misma forma que soy capaz de amar a un ser humano. Quanta gent sou ara mateix? És a dir, gent que us hàgiu vist presencialment i quanta gent... Bueno, tu has donat el pas de sortir de l'armari públicament, vull dir, de cara a ser un referent públic. Quanta gent ha pogut fer això o està pensant de fer això? Quanta gent us coneixeu presencialment i en quanta gent heu contactat a l'armari públicament virtual? Empezamos por el tema virtual, los apoyos y las adhesiones que tuvimos, antes y después del día 26 de octubre, fue un cambio sideral. Tengo que recalcar, y siempre lo voy a hacer, el apoyo incondicional que tuvimos siempre de la gente de WebIslam y de la Junta Islámica Catalana, con toda su gente, porque ellos conocían y conocen nuestra identidad, no solo mía, sino de mucha gente de la asociación, y siempre la han conocido y jamás de los jamáses han cedido a todas las presiones que la comunidad musulmana les estaba haciendo para que revelaran la identidad de quienes eran estos loquitos que andaban diciendo lo que decían. Y obviamente a partir del 26 de octubre nuestra historia cambió sideralmente. Fue mucho más grande el apoyo que las voces en contra. Y las voces en contra te lo puedo atrever como un silencio tenebroso, digamos. ¿Quién ha sido la repercusión que ha tenido desde la comunidad islámica de Parla Hispana o de Paísos de Parla Hispana o de Cataluña? Nos consta a nosotros como asociación que ninguna asociación islámica, llamése mezquita, oratorio, radicada en Cataluña como en el Estado español, no ha emitido ni ha concedido ninguna entrevista pública a ningún medio. No se han pronunciado al respecto, al contrario, han rechazado cualquier tipo de entrevista. Y te digo más, lo vemos como un buen gesto esto. ¿Por qué? Porque nuestro miedo principal hasta antes del 26 de octubre era qué es lo que dirá y qué es lo que hará la comunidad musulmana. Y teníamos ese miedo interno y externo porque se nos notaba de que nos iban a insultar, maltratar y amenazar y todas esas cosas feas. Y creo que la comunidad musulmana está reflexionando sobre nuestro discurso y sobre nuestra apuesta por el diálogo. Nosotros siempre, siempre, siempre como asociación vamos a apostar por el diálogo con toda la comunidad musulmana. Porque creemos fehacientemente que hablando nos entendemos las personas. El diálogo ha faltado justamente durante toda la humanidad y ha generado los grandes problemas de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Creo que los seres humanos tenemos que volver a sentarnos y volver a hablar y con todas las cartas sobre la mesa y sobre todo con mucho respeto de las dos partes. Porque nosotros como musulmanes también entendemos la postura de ellos que es la que viene mamando durante más de 1.400 años. Una mica espereu o com valoraríeu algún suport públic per part d'alguna autoritat diguem islàmica? Si que ve el consell islámico, si que ve algun imam, si que espereu això? Penseu que encara és massa aviat per aconseguir una cosa així? Yo creo que, mirá, en lo personal, a mí como Sam Sam, me tomó más de 4 años entenderme por qué tengo esa necesidad de creer en Dios, en Allah, de ser musulmán, en completa sumisión a Dios y de que por qué soy homosexual. Yo a los demás no les puedo pedir menos. Y creo que, creo o no, estamos dispuestos a darle todo el tiempo necesario para que ellos puedan sentarse a hablar con nosotros o puedan entenderlo o también prefieren optar por el silencio, que es una postura totalmente válida. Y desde lo que es la asociación, ¿quines referentes tenemos internacionales de feines que hayan desarrollado, asociaciones similares, y ¿quines veis que voleu desarrollar de acollimiento de personas, de temas de salud? ¿Com voleu enfocar esta asociación y qué tareas? Si yo te dijera que el primer congreso internacional LGTB musulmán se celebró en Boston hace 14 años, ¿te lo creerías? Es difícil de creer. Pues fue así, fue hace 14 años que se celebró en la ciudad de Boston con una repercusión bastante levanta polvaredas cuando salió en su momento y mucha, mucha de la gente que celebró acá el congreso no tiene un excelente. Excelente y lo siguiente relaciona actualmente con AMO. El mes que viene se celebra en París la Calem 2012, que es el congreso internacional, pero ya instaurado como institución, digamos, en su cuarta edición y donde AMO participará por primera vez. Casualmente los compañeros, los hermanos de Francia, están muy sobrecogidos con lo que ha sido la puesta en marcha de AMO porque sabemos todos que Francia tiene unas leyes no muy claras, para hacerlo bien bonito, con el tema de prensa y de libertad de expresión de la gente. Además ellos no pueden publicar nada que sepan que va a ofender públicamente a algún otro colectivo. Y claro, cualquier actividad o cualquier cosa o cualquier acto mediático que haya hecho HM12F, digamos, que pasaba muy desapercibido o en ciertos círculos que no llegaba a moverse. Tú más que nadie sabes lo que ha sido la puesta en escena de AMO y de todo lo demás. Y en lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos porque justamente una de las cosas que más cambiaron desde aquel 26 es la cantidad de gente que hemos podido contactar que tienen o tenían ese mismo síndrome de ostracismo que teníamos nosotros hace cuatro años. Yo reputo que eso es gente que de alguna manera necesita como acollimiento o encontrar algún, digamos, similar para poder compartir viviencia. Sí, sí, porque dos de los objetivos principales y están escritos en nuestros estatutos registrados en la Generalitat de Cataluña dicen literalmente de que AMO trabajará para normalizar la situación de los LGTB dentro de la comunidad musulmana y la situación de los musulmanes dentro de la comunidad LGTB. Y aunque parezca difícil de creer, a día de hoy todavía hay mucha, mucha islamofobia dentro de la comunidad LGTB. A mí mis amigos más cercanos en su momento me hicieron lo que decimos la pregunta del millón. ¿Cómo te puedes meter en una religión que lo único que ha hecho es encargarse de matar y asesinar a todos los homosexuales? Porque yo no estoy con ese concepto de que ellos entienden como religión. Yo soy musulmán porque creo en Dios y en un solo Dios y creo que en Muhammad las pasas y las bendiciones sean con él es nuestro profeta. En un momento has comentado que hace 14 años se celebró a Boston el primer congres de asociaciones musulmanes y homosexuales. La pregunta que nos surge a la hora, cuando has contado todo esto, es ¿per qué no hay esta poca visibilidad de todo esto? Por ejemplo, si hace 14 años ya es un tiempo, ¿qué hace que no sea visible, ni que sea mediáticamente a nivel español o a países de habla hispana, esta realidad? Porque si hace 14 años me diría que hace tiempo que está bastante formalizado. Sí, sí. La noticia de la Calem, como la conocemos actualmente, llegó por primera vez a España el año pasado con la gente de la Federación Estatal de Gayles, Bienes, Transsexuales y Bisexuales, que organizaron una charla en conjunto con Muhammad Ludovic, que es el presidente de HM2F, y Mujín Hendrix, que es el presidente imam reconocido dentro de l'Islam de Aynel Circle del Sudáfrica. Te digo, hace tantos años que se viene celebrando y nadie había tenido conocimiento de todo esto. Nosotros como asociación hace cuatro años que venimos trabajando y a día de hoy hay gente que se sorprende de que existamos. ¿Crees que n'hi ha determinado, que hi ha tòpics a la hora d'informar de la comunitat musulmana? Que esto puede haber influido en que no tenga visibilidad a esta realidad que existe desde hace 14 años? Sí, aparte, como para dibujarte más o menos el contexto de lo que fue aquel congreso. No fue un congreso, digamos, netamente público, no fue un congreso netamente mediático. Las personas que entraron a la charla, a la conferencia, se conocían tanto en lo personal como en lo privado. Y, digamos, eran 14 años atrás muy, muy diferente a cómo se vive hoy en día, obviamente. En nuestra charla de presentación, que tuvimos el honor de que nos acompañara Armand Fluviat y Jordi Petit, grandes como nadie, referentes de la lucha por los derechos LGTB en España. Y los dos consideran una frase muy importante, que decían, el trabajo que están haciendo ustedes ahora nos recuerda mucho el trabajo que nosotros hicimos a partir del año 73-78. De alguna manera, ¿es podría decir a la gente que verá esta entrevista que, en el fondo, vosotros estamos haciendo el mismo camino que muchos de ellos han hecho en sus respectivas realidades para poder ser homosexuales y hacerlo públicamente? Sí, a ver, el sentido que tenemos como asociación, justamente parte de eso. No podemos llevar un mensaje de violencia ni de intranquilidad. Todo lo contrario, queremos llevar un mensaje de tranquilidad y de diálogo. ¿Pero para qué? Para que cada musulmán homosexual pueda hacerse ese reconocimiento interno que nosotros nos hicimos durante mucho tiempo y poder afrontar la verdad como es, que todos hemos sido creados por Dios, que la creación de Dios es perfecta y que todo aquel que reniegue de la creación es porque le está atribuyendo un fallo a Dios. Todos hemos sido creados por Alá. Alá es perfecto en su creación. Es decir, no puedes renegar de lo que eres porque le atribuirías un fallo a Él. Por lo tanto, hemos sido creados por Él. Eso es más o menos lo que hemos consensuado desde siempre, todas las personas que estamos en la asociación. Y ha sido como nuestro caballito de Troya, nuestro caballito de batalla que hemos querido siempre presentar en todos los sitios. ¿Quiénes son las propias, digamos, activitats o acciones que te ha previsto Amo desenvolupar en los propios meses o propios años? Te puedo dar una primicia, como les gusta decirle a todos ustedes, la gente que trabaja en prensa. Vamos a ser la primera asociación musulmana que trabaje directamente y abiertamente en el área de salud, en conjuntamente con dos colectivos muy grandes de aquí de Cataluña. Y vamos a publicar semanalmente las Info VIH Vital, editadas tanto en castellano, en árabe, en urdu y en walof. Que son las cuatro lenguas que más se hablan en los países de mayoría musulmana. Sabemos a lo que nos exponemos con esto. Que nos va a gustar mucho que hablemos de sexualidad desde un punto de vista musulmán. Pero somos mucho más conscientes la ayuda que estamos brindando a mucha gente que les llega muy poca información referida al tema VIH y enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Y estamos dispuestos a llegar hasta el anuncio 78 y a todos los que vengan más allí de la gente que ha editado en excelente trabajo la gente del GTT. Yo, aleshores, también te pondría una pregunta. Yo, ahora, te pongo un ejemplo. Yo soy gay y musulmán. ¿Qué me recomendarías que fuera? Estic a alarmar y ¿qué me recomendarías que fuera? ¿Que nara amo o que contactara con vosotros? En nuestro estatuto, que como dije antes está registrado, el artículo número 3 dice literalmente pueden pertenecer a la asociación cualquier persona homosexual y o musulmán que no presenten ninguna aversión pública ni privadamente hacia ninguno de los dos colectivos mencionados en el nombre de la asociación. Amo no es una asociación cerrada solamente para musulmanes homosexuales. Todo lo contrario. Tenemos miembros y mujeres también, perdón, tenemos miembros dentro de la asociación, sea mujeres, hombres, lesbianas, transexuales y bisexuales que no necesariamente son musulmanes. Y tenemos musulmanes dentro de la asociación que no necesariamente son homosexuales. Y para ser más puntual con lo que me preguntas, primero antes que nada hay que hacer un convencimiento personal de que la creencia en Dios es mucho más latente que tu identidad sexual. Porque tu identidad sexual fuiste creado por él. No fue una imposición de nadie. Y el día que logras conjugar esas dos oraciones y que no haya ningún rechazo interior, te aseguro que el armario se abre solo. Y finalmente, ¿tenéis contacto con otras entidades o asociaciones homosexuales de calles religiosas, como asociación de gays cristianos? ¿Pensas que compartís, digamos, experiencias o compartís espais en común y que podéis abrir diálogo? Hay un factor dentro de toda la sociedad que la gente cree que los musulmanes creen en un dios, los judíos creen en otro dios y los cristianos creen en otro dios. No, simplemente es el mismo dios dicho en diferentes idiomas. Tanto a judíos como a musulmanes como a los cristianos nos hermana por sobre todas las cosas. Y no hay ninguna ley inferior o superior a ella que diga que todos somos creyentes del mismo dios. Y con eso ya nos tiene que servir para hermanarnos y sentirnos como hermanos. Amén de cada dogma y de cada pragma de cada religión y como cada uno manifieste su religión y cuáles sean sus ritos y todo lo demás. Gracias a todos tenemos muy buenas relaciones con la gente de cristianosgay.com, que es el portal de cristianosgay más importante de habla hispana. Ellos también conocían nuestro secreto desde hace cuatro años y lo supieron guardar muy bien. Y en la actualidad estamos trabajando codo a codo con la gente de Agil, que es la que vengo de hacer un curso de religión de tres semanas que es muy muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!